He pasado por todos los justificativos a favor y en contra de la infidelidad. Observé lo que era tener un amante desde muy chica a través de los adultos referentes y crecí con la percepción de esa opción como algo viable a flor de piel. Supe ser fiel para luego ser infiel y volver a ser fiel nuevamente. Era como si una vez que cometía la primera infidelidad, la noción de tener un amante se transformaba automáticamente en plural, cruzando una especie de umbral que cuando ya estaba del otro lado, uno, dos o diez, daba lo mismo, porque mi cuerpo ya había dejado de ser de un solo hombre para pasar a ser de varios. Mi primera infidelidad la tuve con mi amor del secundario y no paré por muchísimo tiempo. Tenía una necesidad latente de no perderme de nada y que de algún modo nadie me quitara lo bailado durante mis años de juventud más plena. Como un fotógrafo que conocí en el subte estando casada, y que casualmente vivía a la vuelta de mi casa, lo cual me permitía verlo cuando iba a hacer las compras. O amantes fijos que me volaban a través del mundo para estar juntos. Siempre sentí que eran aventuras necesarias para alimentar el alma, que nada tenían que ver con el amor de pareja. Eso era otra cosa. Una suerte de estabilidad paralela. Y de amor, sí, pero no pertenecía al universo de la aventura como mantra de vida. En el camino se podría decir que no lastimé a nadie, porque ellos nunca se enteraron. Probablemente fui yo la que en verdad resultó herida, ya que de una parte de mí se iba yendo muy de a poco entre hueco y hueco en ese delirio exultante que genera lo prohibido. De todas formas, eran otros tiempos y nunca me arrepentí de ninguno. También me fueron infiel. Una vez al menos que me enteré. Ese marido al que tanto castigué por no saber hacer las cosas bien. Por mentirle a su amante con respecto a él y yo. Y tenerla a ella en mi teléfono contándome todos aquellos detalles que yo tanto pedí no saber. Me pregunté si no era una hipócrita por enojarme. Y me respondí que no. A mí realmente no me importaba que hubiera compartido su cuerpo con alguien más. Pero sí que la haya llevado a casa, a andar en bicicleta y al lugar donde nos dimos nuestro primer beso bajo el engaño de que estábamos separados. Contaminando nuestros espacios y quitándole la opción de elegir si ella quería ser la amante de un tipo casado o no. Me pregunto entonces dónde radica la necesidad de que el otro nos pertenezca. Ese otro, que ya fue de otra y que probablemente volverá a serlo. Admito que no querer saber si mi pareja se acuesta con alguien más es en parte negación. Pero es un pensamiento a lo lejos con el que puedo convivir casi en paz. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Esta es una realidad que yo con la que conviví durante muchísimos años, hace varios años ya, en una sensación de otra edad, de los veintipico, en donde yo personalmente vivía la aventura a través de la infidelidad. Hay gente que la vive a través del alcohol, hay gente que la vive a través de las drogas. Para mí la infidelidad era una sensación de adrenalina que me permitía explotar esos años de juventud. Pasaron muchos años, pasaron muchas parejas y la pareja que le siguió a este período que relato en el monólogo, hicimos un pacto, un pacto en el que los dos veníamos de ese mundo y dijimos, ahora no, ahora estamos vos conmigo, yo con vos. Y a mí, lo que hablábamos antes con Rossi, a mí verbalizarlo y tangibilizarlo me ayudó a contenerme en esta tendencia que tuve en mis años de juventud, en mis veintes sobre todo, de ser infiel. Sí, yo creo que el problema de la infidelidad es cuando se rompe un pacto y se produce la traición, pacto barra contrato. ¿Era un paramétrico a casada cuando... Sí, mi primer marido. Se rompió un pacto barra contrato. Se rompió un pacto, se rompió un pacto, pero por eso, pero el pacto, ese contrato, digo, puede ser, cuando es implícito, si lo hablás es una cosa, pero si es un, bueno, no nos somos infiel, pero ¿qué es ser infiel? Porque para alguien puede ser sexo, pero para mí, estar hablando en paralelo con otra persona por un año, con un nivel de intimidad, también es infidelidad. Hay que saber un poco, hay que tener como... ¿Cuál es el límite de la infidelidad? Claro, eso se tiene que hablar para mí. Yo rompí todos los pactos sabidos y por haber en esa pareja. No sé si la palabra es... No sé, uno se pregunta para qué me casé si iba a hacer eso. Yo no sabía que iba a hacer eso. Lo que me sorprende es como la no culpa, porque nunca te arrepentiste, o sea, los rompiste y... No, no sentía ninguna culpa, dormía tranquila, hoy no dormiría tranquila, hoy no me levanto el otro día tranquila, por eso no lo hago. Creo que tiene que ver un poco también con la edad y siento que a medida que pasa el tiempo, uno se va siendo un poco más responsable de las cosas que va haciendo, cuando sos más pendejo, como que vas a otra velocidad, ¿no? Sí, querés más aventura también. Sos más conscientes de determinados valores que decís, no, pará. El otro día fui a... Estaba hablando con la dentista justamente de esto y la mina me decía que ella cagaba a la pareja que tenía cuando era adolescente por miedo que él lo cague, ¿entendés? Era como antes de que me lo haga yo te lo hago. Y antes... Autosabotearse es eso. Pero lo haces... ¿No? Prevención. No, se lo haces para el otro, es como que lo haces para el otro. Pero es por miedo. Está bien, pero lo haces para el otro, o sea, vos te faltas el respeto a vos mismo, sobre tus propios valores, digo, o sea, ¿entendés? Mirá donde llega el amor que yo hago algo para el otro, o sea, voy y me chaco al otro, me apuesto con el otro... Yo creo que es un miedo, un miedo cuando a veces se está poniendo serio y cuando estás perdiendo el control medio de, viste, y te pueden hacer daño. Yo no lo hacía por miedo, yo lo hacía porque no me importaba nada. Pero vos sos distinta a todos. No, no, no. No, hay mucha gente, como ella. A mí mi experiencia con la infidelidad siempre fue terminando una relación, para terminar una relación usaba estar con otra persona. El bastón, lo que se llama el bastón. Es otra razón. Excepto la última que ahí dije... El pasamanos. Ahí fue, en la última dije fue una... No, pero panquequeo. En la última elegí, dije, en esta no voy a ser infiel. Yo creo que hay un grado de inmadurez, a mí, cuando me pasó esto con mi primer marido, te lo puedo decir porque no vive en el país, lo que me pasó es que él me dijo... Él se percibía que yo algo hacía y lo hizo como para decir, bueno, si vos estás haciendo algo por si acaso, yo tengo este seguro, ¿no? Es como cuando pagás un seguro... Pero habían hablado de no serse infieles o no... No, era una relación monógama convencional en teoría. Pero vuelvo a decir, es un grado de inmadurez. No digo que ser infiel es inmaduro. Hay un montón de motivos por los cuales uno puede llegar a ser infiel. Lo que pasa es que uno va evolucionando en la vida. Todos pruebas y errores. Haces cosas y después te das cuenta que no estás, que no te sentís bien y te vas perfeccionando. No somos lo mismo que a los 20. Claramente. Sí, te vas perfeccionando. De todas formas, siento que sobrevuela todo el tiempo desde que empezamos a hablar como una cosa de juicio moral con el que no estoy de acuerdo. Y yo soy re fiel cuando estoy en pareja y la única vez estando en una pareja seria que fui infiel fue, como dice Anita, ni siquiera para pasar a otra cosa, porque esa cosa duró dos segundos y medio como suele suceder, pero para salirme. Yo sabía que si me acostaba con otro, eso se iba a terminar. Yo creo que es lealtad. Y lo hice para salirme. Porque si al otro le decís, no voy a salirme. Ni siquiera, o sea, no lo hago por el otro, lo hago por mí. Yo no puedo, no me puedo No, yo tampoco puedo. desdoblar de esa forma. Me enloquece. Sí, yo la paso mal. Y no quiero, aparte, y siento que mi cuerpo y mi cabeza y mi corazón están ahí en una persona. Total. Pero no juzgo para nada a la gente que elige vivirlo de otra manera porque no sé cómo es. Y de hecho, a la distancia, estando soltera, me parece toda una gran pelotudez. ¿Cómo alguien se hace parar? El otro día, un amigo que tenemos en común vino muy triste a contarnos que la novia lo había descubierto en una infidelidad y lo había dejado. Y yo pensé, está loca. ¿Cómo vas a dejar a este pibe que te ama? Porque un día, en una fiesta, se cruzó con una mina. Pero vos sos la más celosa y la más enferma de los celos que le tirás algo por la cabeza. Pero cuando no estoy en una relación, soy una persona muy lúcida, Rosario. Ah, bueno, pero ahora que no está en una relación, te digo que no importa. Yo fui una persona muy infiel en algún momento de mi vida y entiendo que no tiene que ver con la moralidad o con juzgar. Me arrepiento hasta el día de hoy, todos los días de mi vida, porque lo veo del lado. O sea, lo veo. O sea, digo, si yo pudiera volver el tiempo atrás, no lo haría. A veces estoy barriendo mi casa y se empiezan a caer las lágrimas y me siento solita a pedirle disculpas a esa persona que hoy claramente no está. Y creo que lo hago para matar mis propias culpas, porque digo, ya está, el daño está hecho. No hay manera de volver atrás. Como dice Pedro Aznar, no hay forma de pedir perdón. O sea, ya está. Lo hecho, hecho está. Digo, hay algo donde esa persona en ese momento era mi pierna, era mi compañero, era mi mejor amigo, era mi todo. Hay que ser muy conchuda para hacer lo que yo hice, porque yo no fui para... ¿Puedo terminar? Digo, yo no hice... Digo, yo convivía con él y yo lo que hacía era, lo voy a decir, aunque me dé mucha vergüenza, el tipo se iba a laburar a las cuatro, vos te vas, cuatro y media. ¿Yo llego? Tal cual. El tipo se iba a laburar, yo abría la puertita, era bueno, tú, tuve un almante, un año entero, donde el tipo se iba, llegaba al otro, en la misma cama donde yo hacía el amor con él. Estaba con el otro pibe. Entonces digo, hay algo donde, donde realmente, no es que engañás a una persona y, no, loco, o sea, traicionás a tu pierna, a tu compañero de vida y hay algo ahí, sí que es de moral, hay algo que tiene que ver con los valores y principios de una persona que hay cosas que no se hacen, men, y tiene que ver con... Pero por algo lo hiciste. ¿Vos estabas queriendo? Sí, porque fui una traidora. Me faltaron valores, me faltó lealtad y hay cosas en la vida que no se tranza y esa, con las que no se tranza y esa fue una de esas. Y yo hoy estoy, sigo muy arrepentida después de, yo tenía 20 y pico años, bueno, hoy tengo 38 y sigo arrepentida y es el día de hoy que estoy barriendo, que estoy limpiando, que estoy haciendo algo y me siento, se me caen las lágrimas y digo, flaco, ojalá que algún día... Nunca te descubrió. Me puedas perdonar. Sí, claro, se lo terminé diciendo yo, se lo conté y el pibe es el día de hoy que todavía tiene mi tatuaje y cuando nos vemos, porque nos seguimos viendo y por momentos le pide disculpas y el chabón sufrió muchísimo. Yo lo rompí al medio porque ahí está. Digo, uno puede traicionar. ¿Vos traicionarías a un amigo de esa manera? ¿Por qué es eso? Es la lealtad. Pero no es un amigo, estamos hablando de pareja. Pero no todo el mundo te pide esa lealtad. Pero era... Yo tuve una pareja muy importante que cuando empezamos me dijo, yo no creo en la monogamia, no creo que sea imposible, no creo que en ningún momento se te cruce alguien que te va a resultar atractivo, lo único que te pido es que no me entere. A mí me rompió el corazón igual lo que me dijo. Yo le dije lo mismo a mi primer marido. Porque me estaba diciendo como yo te lo voy a hacer, claro. Te comparto. Y yo también lo voy a hacer. Y yo así todo, durante todos esos años de relación, no le fui infiel nunca salvo cuando me quise ir y se enteró. Porque si te lo hacía te ibas a enterar. ¿Le habrá dolido? ¿No le habrá dolido? Pero era parte como del trato. Para no todo el mundo es una gran traición, André. Para mí fue... Por ahí para este pibe sí. Para mí... No, es que yo lo veo porque si él lo hubiese hecho al revés, para mí hubiese sido una traición. Para mí él no era solo una pareja. Él era mi compañero de vida, era mi pierna, era esta. Vos igual se lo contaste para alabar tu culpa. Para mí no se lo tenías que contar. No, no, no. Porque ya estaba todo dicho. Ya estaba todo dicho. Sí, pero tuvo tanta culpa que te la tiró vos. Yo tengo un ex que la otra vez conversando de otras cosas le dije, también muchos años, le dije, ¿fuiste infiel alguna vez? Me estaba hablando de otra infidelidad y me dijo, sí, una vez en una fiesta que nos habíamos peleado y me reí porque qué cajo me importa ahora. Tipo, no, no me separé por eso. De ninguno me separé porque me fui infiel. De todos me separé por otra cosa. Digamos, no creo que eso sea un deal break. Igual lo estás diciendo en frío. Lo que pasa es que yo siento que a mí me educaron distinta. Andrea, todas nos educaron de aquella manera. No sé, es infiel. Bueno, pero porque vos no hiciste lo que yo hice. Entonces es muy fácil hablarlo, ¿entendés? Pero cuando te das cuenta que fuiste un monstruo, que la arruinaste. Vos decís que tuviste una relación paralela. Bueno, tampoco te convierte en un monstruo. Primero y principal es el punto de que vos te sentís así. Yo personalmente no me arrepentí. Entiendo que es el camino que pasé en ese momento de juventud y después lo cambié cuando ya no lo sentí más. En ese momento me hubiese sido imposible manejarme. Yo tenía un vínculo en el cual evidentemente no estaba conforme sexualmente. ¿Y creés que se lo merecía? Porque fue un... En algunas cosas sí. Sí, fue a andar en bicicleta en la misma plaza. Fue a andar en bicicleta. Yo estaba de viaje y lo llamé y le dije ¿qué hiciste? Fui andando a la bicicleta. Y después cuando me enteré porque esta mina me llamó, lo llamé un día porque me agarraban olas de bronca. Entonces lo llamé y le dije vos cuando te fuiste a andar en bicicleta te fuiste con ella cuando vuelve a casa que no esté la bicicleta. La tirás, la vendés, la regalás. Pero esa bicicleta no está más en mi casa. Yo no sé qué hizo con la bicicleta. La bicicleta no estuvo nunca más. A mí, como dije antes, no me molestaba tanto que haya sido infiel sino que le dijo que estábamos separados, mintió en el trabajo, en una mina del trabajo. Eso es muy común en los... Pero eso es traición. Me sentí más expuesta yo. Los hombres están siempre separándose. Y ahí hay algo... Van a tener una aventura. Yo tengo una serie de reglas que dije que mientras cuando yo fui infiel en su momento hay cosas que sí que no. Por ejemplo, lo que vos contabas de la cama, de que en la misma cama para mí es... Primero no con... Voy a leer las reglas que anoté en un... Traición. En un brainstorming. Con amigos de él no. No. Y con nadie que él conozca. ¿Está bien? Con amigos míos tampoco. En mi casa no. Que es lo que vos decías. Sí, sí. Lo mío fue traición a la décima. Te tenés que cuidar sí o sí. No podés arriesgar la salud del otro. Muy lo de Piqué Shakira en tu casa. Sí, sí, sí. Lo de los cereales, ¿viste? Se dio cuenta que le faltaba algo. Que le faltaba la mermelada. Encima me come la mermelada. Eso. No, eso es re humillante. No se hace eso. Bueno. Es algo re humillante. No, pero meter a alguien en tu casa. No se le cuenta a nadie. Yo cuando estaba en ese vínculo... Si no se le cuenta a nadie ¿para qué lo haces? Para mí. No, no, no. Cuando lo hay se le dice para mí. Si no se le cuenta a nadie Nunca se le contó a nadie. ¿Pero qué? Para ustedes. Yo lo hago para ustedes. Juan, gracias. Dale, perdón, te interrumpí. No, no. Es interesante porque yo siempre sentí como no. Yo protejo hasta por... ¿Y si lo cañás con la del PIT eso sigue contando? Y no sé. No, bueno. Ahí sí vale la anécdota. Ahí sí lo haces para contar. Ahora, ¿qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando... Bueno, hay una expresión que los argentinos y las argentinas aman usar que yo odio que es cornuda porque yo siempre sentí que si te están siendo infieles vos no tenés nada que ver con el tema. Connuda, guampuda. Claro, ¿qué carajo hiciste vos? O sea, vos no tenés nada que ver. No te define para nada que el otro se haya acostado con otra persona. Sí, ya sé, pero me parece como una cosa que no va. Ahora, ¿qué se siente ahí? Bueno, ella lo cuenta desde los dos lugares. Pero... Pero... ¿Cómo se...? Porque también se puede afrontar así como esto no puede terminar una relación. A mí un poquito me molesta el que mete los cuernos casi sistemáticamente. Yo sí no estoy enamorada. Como con una cosa compulsiva. Si no estoy enamorada no la termino. Puede que no la termine, sigo divirtiéndome un ratito más. Si quiero algo serio la termino. Yo estaba en una relación seria, perdón. Me fueron infiel y seguimos. Yo no perdonaría una infidelidad hoy. No la cometería ni la perdonaría. Yo no la perdonaría. Yo sí la perdoné. No, no corría esa... Hoy creo que sí. Sí la perdoné y me pasó lo que... Esto lo hablamos porque yo te lo conté. Me obsesioné con la otra pero una obsesión. Lo sabemos. Y hoy me encanta a ella, la admiro. Pero pará, ¿te dejó por ella? No, me dejó. No, no, no. Seguimos, seguimos. No, yo hoy no elegiría seguir en... O sea, la viste y dijiste lo bien que hizo. Yo hubiera hecho lo mismo. Bueno, la última regla que me quedó es... Esta es una regla que es dudosa que vos me la vas a cuestionar seguramente y vos también, todas me la van a cuestionar que es si estás casada estar con un tipo casado es una cosa y si estás soltera estar con un tipo casado es otra perspectiva. Como que si estás casado estás emparejado. ¿Qué tiene que ver? Vos estás casado y el otro está casado. No tiene como todas las reglas que le funcionan a ella y no nadie entiende. Pero además, si te última entonces no te pones de novio. O sea, tenés un filito y ya está. ¿Para qué tanto? O sea, lo vemos a la semana mañana con vos, mañana vos en otra cosa. Digo, ya está. ¿Qué es esto de nuevo? Bueno, me pongo de novio y vos podés tener a quien tenga si yo puedo tener a quien tenga. No, no tenemos título. O sea, ¿qué tanto? Digo, ¿qué es esto? Igual esto ha apuntado a otra cosa. Después empieza a confundir la cosa. Después empiezan los sentimientos y después empezás a sufrir de todas maneras. Dejemos de hacernos lo superado. Yo no me enamoré nunca de un tipo casado con el que anduve o más de uno porque lo primero que pensé es que este tipo no es de fiar. Tipo, ¿cómo te hace enamorar de esto que ahora vuelve a la casa? Se da una duchita y le da un beso a la mujer. Igual me lo digo. Pero para, Julieta, vos sos feminista. ¿Cómo vas a estar con un tipo casado? ¿Dónde está la solida? Tenía 20 y pico de años. Tenía 20 y pico de años y igualmente no existía. Yo hoy no tendría algo con un tipo casado por mí, pero no tengo una opinión formada al respecto porque siento que el que tiene que cuidar el matrimonio es el que está en el matrimonio. Yo no tengo nada que ver. Hoy no lo haría. Hoy no lo haría. Para mí no hagan nada que no quieran gestionar. A la mujer hay que cuidarla. Pero por favor, acá alguna no estuvo con un tipo casado alguna vez. Yo fui infiel, pero la paso mal. No, pero acá alguna no estuvo con un tipo casado alguna vez. Alguna vez sí. No sé si estaba casado. Alguna vez sí. De novio sí, pero... En pareja sí. Bueno, casado, en pareja, claro. Sí, una vez y me pareció horrible. Horrible y me bastó para decir no lo hago más. Yo siempre sentí que si yo estoy casada estamos los dos en la misma. Bueno, cada uno está haciéndole algo a la persona del otro. Pero si yo estoy soltera, estoy cagando a la mina. Igualdad de condición. Claro, eso es lo que decía antes. Este muchacho que venía a mi casa tenía, que yo era pendeja, él tenía una pareja y yo tenía a mi pareja cuando era joven. Sí, fue la única vez. Y ahí se autocancelan, ¿entendés? Yo creo que se puede amar a alguien y serle infiel, que es como un impulso, que no sabes de dónde viene. Yo creo que hay algo donde que me pasa a mí a menudo con las mujeres que hablan de feminismo y con la sororidad que dicen que al hombre lo tiene que cuidar la otra persona y no. Hay algo en la sororidad que es que, loco, ¿cómo vas a estar con el tipo de otra mina? Eso lo aprendés más adelante y ni siquiera creo que... Digo, te puede pasar cuando sos pendeja que no te das cuenta y que hay algo ahí en equivocarte porque si estás cagando a tu pareja imagínate que no estás pensando en tu pierna y no vas a pensar en nada. primero cuando salís con un tipo casado se está separando. Te va a decir que se está separando. Bueno, al margen de lo que vos... Y vos tenés veintipico de años y creés que se está separando. Pero por eso estoy diciendo... La mujer queda embarazada y resulta que no se estaba separando. Pero por eso estoy diciendo cuando sos pendeja te puede pasar pero cuando sos adulta y vas a una marcha y decís sororidad, 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 no podés salir con un tipo casado. Para mí no. Mirá, yo no saldría pero en general no me parece un tema. Después están los grises de qué es ser infiel. Una cosa es si te acostás con alguien eso es obviamente una infidelidad pero qué pasa si estás en pareja y estás chateando con alguien que te gusta pero no pasa nada. Ni siquiera te viste. Estás todo el tiempo en el teléfono. Va, va. Y es una relación paralela que decís aunque no haya contacto físico. Pero no pasó nada porque no estuvimos juntos no importa. Para mí no importa. Claro, si te estás chateando todo el tiempo con alguien pero estás en pareja es infidelidad aunque no te vayas a pensar. Sí, para mí sí. Andá y hacé lo que tengas que hacer para que se te vaya de la cabeza porque digo estar un año chateando con alguien. Hoy después de haber hecho las cosas como el culo imagínate que quedé traumada y no hago ni media no te dejo pasar ni una. Un fueguito por ejemplo en Instagram. Fueguito en Instagram es infidelidad. ¿Fueguito? Te corto los dedos. ¿Qué fueguito? No tengo dudas. No tengo dudas. Fueguito es polémico. Fueguito en Instagram. Fueguito es polémico. O no fueguito. Hay tipos que de pronto te escriben todo el tiempo te responden a todas las historias. Qué bueno. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Eso. Afuera. Eso también. Está siendo infiel ese tipo. Yo también pienso tipo si me estás escribiendo todo el tiempo respondiendo a todas las historias ¿cuál es el propósito de eso? No siento que está siendo infiel a su mujer pero siento que está un poco distraído de su relación en ese momento. No, yo creo que te estás haciendo el pícaro y que a ver si pica, pica. Claro, si entra. Y esto es como el fueguito bueno la tiras, la tiras, la tiras y si pica, pica. Yo creo que nosotras tenemos la cabeza muy podrida. No, no, no. El fueguito. Sí, no, no. Negra. Yo hablaba una vez con uno de mis hijos que tiene 24 años. ¿El fueguito? ¿En serio? Para vos no es un... Pero a lo que voy es esto y él está en relación en pareja hace 5 años con una chica y me decía que ellos nada, que saben el amor que sienten pero que a la vez ella está en Barcelona y él está en California pero si algo pasa si algo importante pasa lo hablan pero si no es importante o sea, son mucho más relajados. Bueno, pero eso es relación abierta es otra cosa. Sí, entiendo pero me parece que es mucho más sano es mucho más sano que todo esto que nos pasa a nosotras. Bueno, está bien pero eso es una decisión de ellos yo no tengo una relación abierta. No, porque tenemos otra cabeza. Por eso está hablando de gente de 20 y pico de años. Pero yo... Está bien, pero es la decisión. Sería bueno que podamos ser de esa manera. Otra, otra que tengo. ¿Cufriríamos tanto menos? Sí, pero aparte porque el amor no puede ser eso no puede ser la posesión y la... Absoluta. Es como la parte más chota del amor también esa vista. Otro gris a ver, acá Andrea Rencon a ver qué dice todas quiero saber igual ¿Qué pasa si estás en pareja estás re bien pero vas a una fiesta o un evento y te pones a charlar con alguien porque pegaste onda? Sí. Pero no pasa nada, ¿eh? De hecho decís no, yo estoy en un vengo o no estoy en... ¿Eso qué es? Nada. O no, no se habla directamente con ese exopuesto. ¿Cómo pegaron? ¿Qué quiero decir? Pero pará, pará yo tengo... Además tengo miles de amigos o sea, tengo... No, pero pará pero pegás onda No, no, pero pegás onda No, no, y hay onda te das cuenta que hay una química pero no haces nada no actúas porque bueno, estás en pareja ¿Está perfecto? No, no sé Claro, no voy a actuar ¿No hay que preguntarlo eso? No, bueno te sentís como, bueno hubo una atracción una química que venía pero... Sí, pero no le dejo el teléfono No, no haces nada No, no le dejo el teléfono No le dejo el teléfono porque tampoco voy a voy a despertar a la fiera Ya sé La fiera es que tiene una Claro Yo creo que hay alguna gente que le pasa el otro día un amigo me decía esto yo estoy bien con mi pareja estaba bien y ahora está separado la amaba todo No me mintió, boludo No, no No, porque está separado si estaba bien Déjame terminar Se fue de viajes iba de viajes estaba enamorado todo pero me decía yo me iba de gira es un músico y la verdad había mucha opción me decía no es que sea lindo es porque bueno obviamente cuando te colgás una guitarra subís unos puntos ¿Por qué se separó? Pará y decía y yo tenía mucha opción mucha opción y minas que por ahí venían y querían estar conmigo y cuando yo no estaba con ellas y las pasaba de largo llegaba al hotel y me sentía un boludo y me sentía frustrado cosa que yo no entiendo porque no me pasa pero sé que hay gente que le Pero hay o sea los estudios psicológicos de lo que es la infidelidad marcan que en general el hombre y esto no lo digo yo es algo que está establecido No está siendo sexista No, no, no es una cuestión química que el hombre en general o química psicológica que el hombre en general es infiel porque busca el cuerpo nuevo la persona nueva el cambio de persona mientras que la mujer busca sentirse deseada sentirse más deseada que en su pareja busca remediar ciertas frustraciones no sé si no sentirse sola pero busca o de alguna forma equilibrar o vengarse con ciertas frustraciones que pueda tener la pareja o sentirse más deseada porque los vínculos se desgastan y si sos una mujer muy sexual te sentís menos deseada por un tipo que ves todos los días de tu vida porque estás en pareja conviviendo lo que fuera entonces lo que vos decís de este chico quien sea que fuera tiene un poco de paso lo que pasa pero porque hay gente que se la rebusca es lo que hablábamos viste el otro día te clavas un pelucón te pones un trajecito y hay manera de provocar la variedad o sea hay maneras de provocar a la persona para sentirse deseada hay maneras de decir tácate te sorprendí a mí me pasó yo tuve una relación de 11 años y con este llegaba cansado y me miraba yo me clasaba con las medias de red me tapaba así y de repente se me tiraba encima y digo bueno era un poco humillante porque yo era muy jovencita que era humillante y decir que a esa edad tener que empezar a usar cositas para empezar a movilizar a este sí pero 11 años 11 años son 11 años y claro pero digo pero te la rebuscas digo hay maneras de decir me vas a mirar o me vas a mirar chaval se va a olvidar chicas no se es dueña del otro ni del deseo del otro y la verdad que entiendo que cuando uno está en pareja está envuelto en toda esa locura en donde te volvés locos con la sola idea de pensar que la otra persona puede estar con otra persona ¿vos podrías tener una pareja abierta? pero la realidad no creo que no no estoy casi segura que no sin embargo entiendo desde cuando lo escucho de afuera y veo gente sufrir por estas cosas que uno no puede ser dueño realmente del deseo de otra persona pero no hablo de ser dueño digo pero si uno sufre y no puede compartir a alguien tenés que tratar de apostar y ver cómo hacer para llevar la monogamia adelante porque si vos sufrís y no podés compartir a la persona que amas ¿cómo haces, Juli? tratás de poder llevarlo adelante mira adentro de lo infiel que fui yo hablando de esto de arrepentirme o no vos te arrepentís yo no me arrepiento me llevó a un lugar que es donde estoy parada hace ya varios años después tuve otro vínculo muy largo y acá estoy y me llevó a un lugar en el que yo elijo no elijo ser infiel pero tampoco me cuesta no me cuesta puedo mantener la monogamia y la atracción física por el otro por un vínculo no sé de 10 años por ejemplo en donde nunca me nunca me sentí menos atraída después el vínculo terminó bueno ya está esa pasión creo que lo ideal es ser fiel porque te sentís bien así ¿no? como es una consecuencia de estar bien con la otra persona entonces quiero estar con esta persona y no tengo la libido puesta en otras personas lo hice siempre así cuando empezás a sentirte medio preso de que no se puede porque moralmente está mal ahí hay que charlar yo tengo un amigo que es más grande que yo y que es muy sabio que es un tipo que es infiel y lo tiene incorporado como una como sistemáticamente y ama a su mujer y todo y una vez me dijo a mí me da mucha vergüenza decirlo en terapia y cuando lo conté por primera vez mi terapeuta me dijo ah usted se toma un recreo y lo resumió en eso no digo que esté bien lo que digo es que hay diferentes formas de verlo a mí me en mi caso fue un camino recorrido que me llevó a donde estoy acá hace ya varios años y en el caso de otra gente tienen que vivir su vida así porque no pueden hacerlo de otra forma así como vos vivís tu vida monogáficamente porque no podés de otra forma vos estás hablando de vos y ella está hablando más de las relaciones en general eso es lo que pasa no hay que lastimar y eso es todo hay que intentar uno siempre lastima en las relaciones hay que intentar lo menos posible eso seguro pero creo que es más o menos lo que piensa Ana Paula yo creo lo mismo hay que tratar de hacer doler al otro lo menos posible volverse menos rígido con los años en relación a que me parece que las personas hacemos lo que podemos y las relaciones amorosas son realmente muy complicadas yo dejé de ser infiel no por una cuestión moral es por esta responsabilidad con el otro la empecé a sentir de manera visceral no es que es un pensamiento en mi cabeza es una sensación de decir bueno yo en este vínculo no hago esto porque te vas yendo entre los huecos un poco lo que decía antes entre los huecos de cada infidelidad una parte de vos por más de que el otro no se entere se va yendo el otro no se entera nunca vos no lo lastimás o sea que en ese sentido lo cuidás una parte de las reglas estas que son parte en joda parte en serio es yo no lo conté nunca a mis amigas porque así como fui infiel en eso lo cuidé no quería que el entorno mío o el de él o el de nadie supiera lo sabía yo y lo sabía la persona con la que yo estaba siendo infiel que no lo conocía a mi pareja de ese momento entonces creo un poquito que es eso que a mí me nació con los años una necesidad de decir bueno no me quiero ir yendo porque uno cuando está en el amor vos te querés quedar en el amor no te querés ir en verdad porque cuando te vas no solo el otro queda lastimado porque vos lo dejás sino que vos también quedás lastimado herido porque te queda un vacío no te querés ir salvo que te dé miedo el amor y ahí te querés ir no no pero si a vos estás enamorado uno no elige irse del amor te vas por circunstancias de la vida porque los sentimientos cambian porque te peleás por incompatibilidad a veces te vas enamorado pero uno puede pero uno en verdad querría elegir quedarse cuando sos infiel te vas yendo de a poco entonces de a poquito vas sembrando ese camino el de la partida fue lo que me pasó a mí me terminé yendo ahora me pregunto no me arrepiento de haber sido infiel si pienso para qué me casé con bombos y platillos si ese fue el camino que elegí era muy joven tenía 25 años no me arrepiento quién me quita lo bailado tengo muchas aventuras vividas y mucho camino recorrido y estoy en el lugar donde estoy parada hoy porque me di esas libertades yo no tuve una adolescencia de salir yo tuve una adolescencia de estudio de estudiar nunca quise fue estudiar no tomé alcohol no hice nada entonces creo que me desquité por ahí la aventura lo que decía un poquito antes no hubo drogas no hubo alcohol tuve aventuras que me enriquecieron el alma y que me hicieron una persona más rica en las experiencias después a eso le ponemos el título de infidelidad bueno fue el camino que me tocó y punto pero hoy lo que si entiendo sin ningún tipo de moral de por medio es que si yo tengo una oportunidad de ser infiel y esa oportunidad me lleve a que después me voy a sentir voy a amanecer mal al otro día el otro no se entera el otro no se entera no lo lastimo si voy a amanecer mal y no para qué a las 4 de la mañana tenés que saber decir llamo un Uber y me voy besito y ya está y terminás en tu casa y el otro día te despertás porque me ha pasado y decís que estrés tener que no tener que no entiendo pensá que hay gente que tiene vida paralela irse tanto la cabeza el corazón sí sí es un estrés es un estrés hay una cosa que quería contar que me pasó fui infiel a una persona y me llamaba yo estaba en otro lugar y me llamaba mi manager de ese momento y me dice Anita no vuelvas porque va a salir una revista con una foto escuché esta historia tuya con la persona con la que yo estaba siendo infiel y se me cayó el mundo porque de verdad me sentí muy mal por la otra persona no vuelvas a tu casa la prensa en el aeropuerto era la tapa de una revista de hace muchos años muchos muchos y me sentí muy mal por la otra persona es más cuando llegué yo había apagado mi teléfono pero fui a mi casa él estaba esperándome en mi casa fue horrible fue re feo pasaron los años y hace muy poco esto estoy hablando más de 20 años hace muy poco él me empezó a seguir en Instagram y yo dije ay es mi oportunidad me perdonó claro entonces le escribí por privado le digo perdón no sé qué la verdad fui una pelotuda me sentí muy mal no sé tuve mala suerte porque me agarró una revista después de tantos años no pudiste volver a hablar él se fue a vivir a Europa pobre no lo vi nunca más ¿por qué? ¿porque le fuiste infiel? no no porque se casó con una italiana pero igual pero igual pero fue muy feo me sentí muy mal no una revista lo hace todo eso fue terrible pero son muchos años de culpa porque el dolor que le causás a otra persona es no pero ¿sabes qué me dijo él? le escribí perdón no sé qué ya está nos tomamos una cerveza cuando quiera pero pará entonces la infidelidad tiene que ver con que el otro se entere en ese caso porque si no se hubiese enterado no sentirías esa culpa porque no lo hubiese no la sentía la forma también y encima público tremendo sí horrible para él fue horrible horrible bueno evolución no hay que ser infiel no 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 yo nunca tuve actos de deslealtad con mis amigas no los tuve y nunca me arrepentí de nada y siempre que he cometido errores porque todos en algún momento tenemos obvio intercambio de palabras no fueron cosas que fueron intencionales para mí la lealtad es una amistad porque mismo las exparejas de Julico y sus amigos también fluctuaron en ese vínculo y pudieron ser desleales en estar con otra persona y hoy son tus amigos es un vínculo el que tenés de amistad después de la pareja y es otro vínculo el que tenés durante la pareja es otro tipo de amistad este no es la misma amistad para mí se juegan otros sentimientos este otros nada y las relaciones de amor romántico para mí están siempre como pendiendo de un hilo y las de los amigos y las amigas no en ese sentido siento que son bastante más fuertes lo otro es de una fragilidad muy muy dolorosa y muy insoportable por lo menos para mí no sé chicas estamos todas no me arrepiento estamos todas más grandes hoy creo que elegimos todas el camino de la lealtad sobre todo porque la fidelidad es como una palabra con un peso gigante de cuidar al otro de cuidarte vos de no irte por caminos que después te llevan a un destino que no es el que querés que es el de terminar yéndote emocionalmente el vínculo en el que estás de cuidarnos de cuidar al otro creo que es algo visceral que no es algo de la cabeza no tiene que ver con no deberás ser infiel tiene que ver con un poquito de decir bueno quiero estar acá y quiero que sea una cosa sana y nos queremos se entera o no el otro creo que eso es muy importante también destacarlo que no importa si el otro se entera o no lo que importa es que uno no lo hace porque es ahí donde claro aunque vos lo sepas vos sos el que te perjudicas el otro de hecho te queda intacto tal vez no entiende por qué los cambios o por qué tu corazón se fue yendo pero el otro queda en el mismo lugar es uno o sea uno no lo hace por uno para mí a esta edad te felicito por tu devolución vamos muchas amén amén Gracias.